A través de las redes sociales, diversas personalidades enseñan cuáles son sus aficiones y gustos por las nuevas tendencias. Laura Escanes, 27 años, no es la excepción a esta regla y en su perfil de Instagram dejó al descubierto el corte de pelo por el que apostó en el inicio del mes del amor, el bo. En el pasado quedaron las melenas largas que servían para cambiar cada tanto el peinado, necesitando de largas horas de dedicación y hasta de la asistencia de expertos para cuidar la salud capilar. Ahora está de moda apostar por los cambios de look radicales y cortes de pelo que fueron tendencia en los 90, ya que no necesitan cuidado. A medida que pasa el tiempo, se puede apreciar cómo las modas que en las décadas pasadas fueron un éxito mundial, ahora están volviendo a tener vigencia. Este es el caso del corte de pelo Bob, el estilo que Laura Escanes apostó con mucha valentía para no tener que estar al pendiente del cuidado de su larga melena. El corte de pelo de Laura Escanes es uno de los más solicitados en los salones de belleza, no solo de España, sino en el mundo, ya que es un look que se adapta a cualquier rostro, sin importar si la forma es redonda, alargada o triangulada. El corte Bob que marcó la década de los 90 y los de la generación Z presenta un corte recto, donde el largo es hasta la altura de la mandíbula. A su corte de pelo en tendencia, Laura Escanes le agregó su toque personal al peinar las puntas de su melena hacia adentro, dando el efecto curvado que durante las décadas pasadas causó sensación. El look de la modelo que va por debajo de las orejas, pero sin pasar los hombros, además de ser rejuvenecedor, no necesita de un mantenimiento constante. Según los expertos, el corte Bob es el estilo que menos atención y retoques requiere al ser natural.